El tema de avellanas. ¿Gerard tiene cinco? ¿Una de avellanas dos? Dos, sí. Uno para Geraldine. Por eso, antes de coger las cosas, pregúntale. Si te has sacado preguntas, mi amor, no metas la mano, porque nosotros no metemos la mano en tu comida. Y Geraldine tiene cinco, hagamos las cosas bien. No sé lo que me estás hablando, pero si yo aquí veo para fuego que hay siete y que para agua hay cinco, yo voy a hablar. Es que no lo hablaste. Es que no lo hablaste. Lo prohibiste. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué pidas? Cierran la puerta. Se pica en la mitad y ya. Es que ya tienes tiempo. Se pica uno en la mitad también, ¿no? Desde luego lo que no se hace es robar. Robar aquí no se hace. Nadie ha robado. Sí, porque ni siquiera has preguntado, has conocido. ¿Cuántas tienes, ¿verdad? Vamos a ver. Claro. Vamos a repartir bien. Vamos a repartir bien. Exacto, sí, porque ya que hablan de robo, me parece. Sí, claro que así. Es que no lo toques, dilo, pero no lo toques, porque no está bien. No, 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 ¿por qué tienes? No, ¿tú cuántas tienes? Está comido uno ya. Seis, ok, ya tienes seis. Gerard tiene cinco. Ya, pues, hay que esperar. Ya ha partido un plátano. O sea, son tres partes. Hay que dar más con plata. Son cinco. Espérame, espérame. Son cinco, ¿verdad? Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, ocho, nueve, veinte, veintiuno. Son siete. Claro. Ya serían siete para cada uno. Esto no tenía que pasar porque daba el número. Es la no comunicación de meter la mano y hacer el gesto. Es hablarlo, Aleska. No vuelvas a meter la mano, por favor. Es una falta, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. No sé qué te crees tú, de verdad. Desde que llegaste, estás como... No, no, es que no me creo. Es que estás como que queriendo pelear. Lo agarraste primero con la gana, luego con otra, ahora conmigo, pues, mi... Es lo mismo. Aquí están los seis. Nosotros respetamos a nuestros compañeros. Yo siempre respeto también. Bueno, metas la mano. No la metas. ¿Alpili? Bueno, a mí no me mandes a hacer nada.